Si buscáramos la definición de Prime en Google, yo creo que NVIDIA debería aparecer primero en los resultados de búsqueda porque no es que ellos están en su Prime, sino que lo redibujan. Gracias a ellos ahora la palabra Prime significa más. ¿Qué láteses de oro, plata, el de limpieza en una MG GT y el de ingeniería directamente ya no usa auto porque aprendió a levitar? Primero que nada, suscríbanse porque sé que la mayoría de ustedes no lo están y esos 300.000 no se consiguen solos. Segundo, Francia y tercero, es indiscutible el Prime que ha tenido NVIDIA en estos últimos dos años y lo más impresionante es que parece que nunca paran de crecer. Cuando aparece que ya llegaron al techo y están en el cielo, directamente cargan un nuevo bioma, un nuevo tipo de cielo y siguen más ahí más alto. Literalmente están actualizando el juego a la fuerza hace dos años. Son de esos que llegaron a un nivel tan alto en el juego que literalmente el creador está aprendiendo de ellos. Bueno, ya paro, creo que se entendió. Nunca pensé que el oro se iba a ver en forma de tarjeta de grava... Bueno, ya paro. Pero ¿qué pasaría si les dijera que puede que esto no dure mucho tiempo más? Porque hay hechos que puede que terminen con esta racha interminable de su vida que tiene NVIDIA. Y ojo que este video no es para nada hate ni le deseo lo peor a NVIDIA. De hecho, esto que voy a contarles en el video es bastante triste porque NVIDIA era la última marca que nos estaba quedando, que seguía innovando y seguía creciendo y seguía demostrando que todavía no llegamos al techo. Pero la cosa es que hay una bomba de tiempo en el mundo de la tecnología que a muchas otras marcas ya les explotó o está por explotarles, pero NVIDIA ha sido de los últimos en explotarles. Y definitivamente hasta el momento en el que estoy grabando este video, NVIDIA sigue y sigue subiendo. De hecho, hicieron una declaración de ingresos para los accionistas y otra vez buenos resultados. Más ganancias, más números, más crecimiento. Y me encantaría decirles que va a seguir así, pero la verdad es que es muy difícil. Y probablemente todo lo que les vaya a decir en este video, NVIDIA ya lo sabe y se están preparando para eso. O bueno, eso espero. Así que acompáñenme a ver cómo NVIDIA podría perder toda la racha que llevan hasta ahora. Pero antes creo que esto podría interesarles. Si se perdieron la anterior chance de aprovechar este gran lanzamiento o algún otro, no se pierdan esta última oportunidad. Tengo buenas noticias, y es que extendieron las fechas de descuentos para comprar juegos o servicios de suscripción más baratos en G2A. Las mismas ofertas que había mencionado antes. Esto no es común que pase. Si estaban ahorrando para comprarse algo, primero entren y fíjense en G2A, porque probablemente esté más barato y van a cuidar su dinero para futuras compras. Además, si se registran en la web con el link que van a tener en la descripción o en el comentario fijado, van a empezar a recibir notificaciones a su correo electrónico sobre las ofertas más interesantes. O sea que en el momento en el que esté ese juego que tanto deseaban, se van a enterar. Y aparte, si en este momento aprovechan alguno de estos descuentos y terminan comprando algo, les van a dar un cupón del 15% de descuento comprando la app de G2A. Chicos, es raro ver segundas oportunidades y no dejen pasar esta. Clicquen en el link que va a estar en la descripción o en el comentario fijado y ahora sí, continuemos con el video. Parame un segundito, veamos la altura de este gráfico. Sí, creo que estoy un poco alto. ¿Cómo vendiendo esto, que está extremadamente caro, llegaron tan alto? ¿Tanta plata tienen los jugadores de LOL? Bueno, precisamente los jugadores de LOL a día de hoy prácticamente son una pérdida para NVIDIA, pero vamos de a poco. Y es que ¿quién no conoce NVIDIA? Es la marca más importante dentro del mundo de PCs. Desde hace muchos años vienen creando tarjetas gráficas y de hecho, durante la mayoría del tiempo, siempre fueron los reyes en este mercado, consiguiendo las mejores gráficas cada año con los mejores rendimientos y números. Y a pesar de que ha tenido competencia que más de una vez se le ha plantado bastante considerablemente, en realidad nunca fueron una gran amenaza para la NVIDIA que teníamos siempre. La forma que tenía esta empresa de demostrar cada año que eran los mejores, era mostrando el número de FPS que podían conseguir sus tarjetas gráficas. Y así fue como se hicieron populares, empezaron a ganar su propio fandom y obviamente empezaron a ganar unos cuantos millones. Ahora, en estos últimos dos años han tenido un crecimiento gigantesco, literalmente llegaron hasta el cielo y eso definitivamente no fue de venderles tarjetas gráficas a gente que jugaba a la compu. O sea, no hay tanta gente jugando a la compu en el mundo como para elevar tanto el precio de unas acciones. Bueno, voy a ir con esto bastante rápido. El primer gran prime que tuvo NVIDIA fue en la época de la minería. Verán, hace dos o tres años todo el mundo estaba comprando tarjetas gráficas para minar criptomonedas y obviamente NVIDIA tenía las mejores tarjetas gráficas para minar. Por ende, tenía a mucha gente comprando más de una unidad todo el tiempo para aumentar todo el tiempo sus inversiones. O sea, básicamente la gente se puso a jugar a un Roblox Tycoon pero de tarjetas gráficas, gastando dinero y dinero y obviamente esto enriqueció NVIDIA. Pero bueno, todo gamer sabe que la minería siempre va por épocas. Ya había pasado esto de que subieran los precios de las tarjetas gráficas y NVIDIA se llenara de dinero. Pero no tanto como en esta última vez, pero fue algo parecido. Entonces, en el momento en el que se acabara la época de la minería y la gente dejara de comprar tarjetas gráficas, obviamente NVIDIA debería haber caído hasta el Nether, ¿no? ¿Y por qué no pasó esto? Verán, al mismo tiempo que mejoraban cada año las tarjetas gráficas para gaming, dieron muchos avances en cuanto a su inteligencia artificial, saliendo en las RTX 2000 por primera vez el DLSS, que literalmente aumentaba los FPS. Es como si hubieran creado el turbo para un motor, pero recién ahora. Y gracias a esta apuesta de inteligencia artificial tan precipitada fue que NVIDIA encontró su nuevo Prime. Y llegó hasta esta altura en la que estamos viendo hoy. Verán, a día de hoy prácticamente el mercado de gaming para NVIDIA es un estorbo. Si bien esta fue una de las principales comunidades que ganó y por eso todo el mundo conoce NVIDIA, en realidad hoy ya no significa nada. Y estos números que consiguieron fueron gracias a que, claro, tienen las mejores gráficas del mundo, los mejores chips del mundo, son los que más experiencia tienen en este mercado. ¿Y qué tipo de potencia de cálculo hace falta para poder ejecutar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial? Obviamente, tarjetas gráficas. ¿Y quién hace las mejores? NVIDIA. Entonces, por eso fue que ahora, en esta nueva tendencia por el avance de la inteligencia artificial, se necesitan muchos equipos y mucha potencia de cálculo. Y NVIDIA es el único que puede producirlas. Y es por eso que nos encontramos a esta NVIDIA hoy. NVIDIA en su época más Prime de toda la historia, rompiendo todos los techos. Y obviamente, al hablar de una empresa tan grande, tan icónica y que está escribiendo la historia de la tecnología en estos momentos, hay que preguntarse, ahora que están en la cima, ¿hacia dónde van? Porque, a ver, no es por ser aguafiesta, pero hay muchos elementos en esta pizarra que podrían ser peligrosos para lo que es NVIDIA. Verán, los verdes estuvieron creciendo a un nivel tan exponencial y tan rápido en tan poco tiempo que pasaron de ser una empresa que nadie la miraba y de un nicho como lo que es el PCAimer a directamente estar en el top tier de las acciones más vendidas en el mercado, junto a Microsoft y Apple, que son los dos más grandes cada año en todo el mundo de acciones. Digamos que pasaron de ser reconocidos en un pueblo a directamente en todo el mundo. E incluso, en un momento de crecimiento, llegaron a superar a Apple en el top tier de acciones. Y creo que todos sabemos qué les pasa a aquellas empresas tecnológicas que llegan hasta el top tier. ¿O acaso ya nos olvidamos de lo que pasó con Microsoft, Google y Apple? Les voy a decir una simple palabra y creo que con esto lo van a terminar de entender. Monopolio. Cada vez que una empresa tecnológica empieza a crecer a un nivel tan rápido y llega al top tier, definitivamente empiezan los problemas de monopolio. Llegás a ser tan grande que literalmente tenés una influencia muy pesada en el mercado. Además de que debido al enorme número que moves cada año, te volvés un candidato perfectamente elegible para un juicio de monopolio. Y justamente eso fue lo que le pasó a Nvidia. De hecho, yo pensaba que esto iba a tardar mucho más, porque con marcas como Microsoft o Apple, se tardaron un montón en hacerle un juicio pesado de monopolio. Verán, si son nuevos en todo esto de tecnología y acaban de descubrir el mundo o lo conocieron por mi canal, siéntense y escuchen esto porque de verdad es cine. El rito de iniciación para ser una empresa legendaria en el mundo de la tecnología es sobrevivir a un juicio de monopolio en Estados Unidos. Le tocó vivirlo a Microsoft en su época con su Prime en Windows, le tocó vivirlo a Apple, bueno, Apple prácticamente lo está viviendo cada rato, y a Google, obviamente que también le pasó. Resulta que el ente regulador de Estados Unidos ya empezó a abrir una investigación contra Nvidia y definitivamente puede ser que sea una bomba de tiempo en el que en un día nos vamos a levantar y vamos a ver Nvidia en un juicio por monopolio, va a tener que responder contra la corte de Estados Unidos. Probablemente tenga que ir al CEO de Nvidia a hablar sobre inteligencia artificial frente a ancianitos que no saben abrir TikTok y ya no sabemos el resto de la historia. Ahora, si vamos a ver el resto de elementos, hay uno que está llamando mucho la atención y que yo creo que es la bomba de tiempo determinante que en el momento en el que este pequeño elemento se termine, probablemente sea cuando se corte la racha del Prime de Nvidia. Y estoy hablando del límite. Estuvimos llegando a un límite en estos últimos años con respecto a los avances en las arquitecturas y los niveles de producción. Actualmente el mercado de tecnología está completamente diverso. Cada una de las empresas le compra a la otra para armar su producto final y venderlos. Por ende, cada empresa depende siempre de una o de otra. Por ejemplo, Nvidia en este momento estuvo dependiendo de TSMC y no sé de qué otras empresas más. AMD justamente también depende de TSMC y entre ellos se van comprando sus avances. Pero si nos vamos a las noticias que tenemos desde que empezó este año con todas las tecnológicas, estuvimos viendo cómo Intel está directamente ardiendo en llamas en este momento. AMD si bien se mantiene con buenos lanzamientos y creando procesadores cada año más potentes, también se está viendo que está llegando a un límite porque también sus procesadores están empezando a ser inestables y a calentar demasiado. Eso habla de una arquitectura que estás prácticamente exprimiéndola. Es como querer sacarle cada vez más caballo de fuerza al mismo motor. En algún momento se te va a reventar y va a explotar en llamas. O hablemos de Samsung, los principales vendedores de memorias y chips. También ellos mismos han tenido problemas. Tenemos un año oscuro para todas las empresas tecnológicas en las que no estamos pudiendo producir la cantidad suficiente de chips y elementos que hacen falta para seguir avanzando tecnológicamente y encima cuando están queriendo sacar avances resulta que tenemos que reinventar o encontrar una nueva forma de avanzar porque ya llegamos al límite de todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Y Nvidia se había podido salvar de todo este límite físico que nos habíamos encontrado gracias a la inteligencia artificial, inclusive en el gaming, creando el DLSS, una nueva forma de construir FPS que le dio una mucha más larga vida útil a sus tarjetas gráficas. Pero hasta incluso Nvidia habiendo creado estas soluciones aún así se está empezando a encontrar con los límites. Y no solo con sus propios límites, sino que además cada vez le están pudiendo vender menos cosas porque el resto de tecnológicas se están empezando a faltar con la talla y no están llegando a producir lo que necesita Nvidia comprar para seguir produciendo sus tarjetas. O bueno, no sé si son tarjetas, no sé cómo se consideran ya estas alturas, pero se entiende. Chicos, nunca pensé que íbamos a estar en una situación así en el mundo de la tecnología y lo peor es que cuando salimos de un arco como el de la minería decimos, ah, listo, ya nos recuperamos, ¿no? Bienvenidos al nuevo arco del límite, parece que nunca se termine. ¿Cuándo va a ser el día que nos vamos a sentar en la PC y vamos a decir, ah, un juego Prime que todo el mundo quiere jugar, con gráficos excelentes y cada año mejores tarjetas gráficas y procesadores que no se quemen? Chicos, hace muchísimo tiempo que no nos encontramos con un límite como este. Si es que antes nos habíamos encontrado con un límite tan grande. Porque la verdad es que este límite tiene pinta de que está difícil de salir. Y para terminar de sumarle el último elemento que podría desencadenar la caída de Nvidia en este momento, es que mientras más alto y popular sos, más grande puede ser tu caída. Y en este momento Nvidia está inflada en valor por un montón de gente que no sabe ni siquiera qué es una tarjeta gráfica. Entonces directamente se están fijando todo el tiempo en cuánto dinero están generando, cuántas unidades están vendiendo y están diciendo, Uh, sí, Nvidia está creciendo. Pero en el momento en el que un poquito se caiga o salga una sola mano a la noticia, un montón de gente podría vender sus acciones. Algo que básicamente podría desencadenar una gran caída en las acciones y por ende la inversión y el capital y el valor de la empresa Nvidia como tal. Algo parecido a lo que le pasó a Intel en este último mes, que bajó un 50%. Su acción valía 40 dólares y ahora vale 20 dólares. Algo así o espero que no. Ojo, no lo deseo la verdad para nada porque de hecho no me gusta esto porque es triste, es triste que la última empresa que nos estaba quedando, que estaba pudiendo todavía avanzar y remar la dulce de leche, ahora de la nada empiece a encontrarse con tantas cosas tan peligrosas. Chicos, hasta ahora van con Nvidia y eso que en Latinoamérica no tienen presencia directamente. Tienen la misma presencia que yo en mi canal de Twitch. Pero hay que ser realistas. Nvidia en este momento se encuentra con un límite de producción en tecnología. Con Estados Unidos queriendo empezar una investigación por monopolio. Y además de todo esto, como ha crecido tanto en valor, hay un montón de randoms que no tienen ni idea de qué hacer con su dinero, ni siquiera de cómo funciona una computadora y que tienen su dinero invertido ahí. Entonces, en el momento en el que mañana nos encontremos con una mala noticia que se hayan enterado todos estos randoms que le invirtieron, van a querer sacar su dinero porque van a querer sacarlo a ganancia y la acción de Nvidia podría desplomarse. Ahora, por si hay alguien que no entiende por qué es importante el valor de las acciones de Nvidia, bueno, básicamente el valor de las acciones o el valor de la empresa indica cuánto dinero tienen invertido en esta empresa para que esta empresa pueda seguir avanzando. Pero si mañana la gente deja de apostar y bajan a la mitad, bueno, esto sería peligroso porque probablemente se quedarían sin muchísima inversión y por ende le estarían cortando las alas para poder seguir volando más alto. Y es por eso que les digo que puede ser que este megaprime de Nvidia pronto se termine acabando. Ojalá que no y termine pasando como pasó en la época de la minería, que todo el mundo decía, ok, cuando Nvidia deje de venderle a todos los mineros, ¿qué va a pasar? ¿se van a fundir? Y al final descubrieron un nuevo techo. Ojalá que sea así y que este video no se cumpla, pero la verdad es que hay que ver las cosas como son. Chicos, suscríbanse que hay que llegar a los 300.000 suscriptores, gracias por acompañarme hoy y bye.